Música El conejo buenamado junto al gato Juanichi, el zancudo draculón, el pollo, epidermis y la mosca son los seis personajes que conforman los cachureos de la pintana agrupación que por más de tres años ha llevado alegrías y sonrisas a los más pequeños de la comuna Mira, nosotros éramos ayudantes de Marcelo, nosotros éramos como los teloneros y nació de estos personajes para acá en la comuna porque hay gente que no tiene la oportunidad de vernos como personajes porque cobran muy caro entonces nosotros hicimos estos personajes que somos los cachureos de la pintana Una luz divina me dijo, tú vas a ser conejo, tú vas a ser conejo y aquí estoy Se les han visto divertir a los niños en diferentes espectáculos realizados en la comuna que van desde eventos solidarios como la teletón, bingos y hasta en la actividad realizada a beneficios de las víctimas de los incendios del sur así como también en eventos públicos y privados en donde la entretención de los consentidos de la casa es lo más importante ¿Qué me llevó a ser este personaje? Bueno, yo con un amigo y le mando un saludo a mi amigo Diego que le hacía el gatito y nació como una broma y me gustó el personaje y después empecé a ser otro personaje Tengo mi gato, tengo mi epidemia, el pollito y la mosca Tengo ahí en camino el chanchito, chancho man Y bueno, esto nació porque me gustan los niños pero más me gustan las conejitas Entre bailes, concursos y canciones estos personajes ofrecen un show de primera categoría Así como lo fue su explosiva y divertida presentación ante más de 500 niños que pudieron deleitarse con una animada puesta en escena encabezada por el pícalo conejo Y por eso nació esta inquietud Llevamos tres años trabajando como los monitos de cachureo Y que nosotros, mira, nosotros trabajamos directamente con él y nosotros hacíamos la grabación Y nosotros hicimos nuestros propios monos porque trabaja con sus monos y nosotros somos los otros monitos Si usted desea contactarse con los cachureos de la Pintana para algún evento, puede hacerlo por el número que el propio Conejito Buenamado les dirá a continuación Aquí los monos cachureos de la Pintana El teléfono es el 8-406-79-31 Más, usted tiene que ponerle más 56 9 O a Conejito Buenamado Conejito Buenamado Arroba Jovey.com Y ahí estamos Estamos nosotros, estamos establecidos acá en el Paradeo 35 de Santa Rosa Bernardino Parada 11-57 Así que chiquillos, cualquier cosita nos llaman lo vienen a ver aquí al estudio Están todos invitados Beneficios, eventos y lo van a pasar bien ¡Nos vemos!